Presidente de la Asamblea Nacional, vamos a escuchar en el uso de la palabra a la asambleísta Otto Vera. Compañeros legisladores, representantes de sus diferentes provincias, señor presidente, hemos estado escuchando atentamente al ex legislador Héctor Muñoz, que años atrás logró hacer una ponencia que ha cumplido hasta el momento todos los requisitos de ley para que llegue a un segundo debate. Pero antes de hablar sobre el cambio en la norma constitucional, es importante dejar claro que nuestra actual Constitución, que recibió el respaldo de la mayoría de los ecuatorianos varios años atrás, tiene mecanismos claros de participación y de intervención. Cuando, sobre todo, se quieren hacer reformas en el texto constitucional. Y es que esas reformas pueden venir de diferentes funciones del Estado, incluso del pueblo. Se establecen los mecanismos en la ley. Cuando es el pueblo tienen que recogerse firmas. Cuando es el Ejecutivo, tiene que hacerse a través del Presidente de la República, incluso a iniciativa del Poder Legislativo, como lo ha hecho el ex legislador Muñoz. En todos los casos, siempre tiene que haber un filtro. ¿Y cuál es el filtro? El dictamen de la Corte Constitucional. El legislador Muñoz presentó el proyecto, pasó por el CAL, y fue enviado por el Presidente de la Asamblea a la Corte Constitucional. Luego de varios meses, y de un análisis profundo de constitucionalidad, la Corte determinó el camino y dictaminó la forma en la que se debía reformar la Constitución. Y ese mecanismo es en base a una enmienda. Enmienda que debe ser y ha sido tramitada y sustanciada aquí en el seno de la función legislativa. ¿Cuál es el cambio que solicitan varios legisladores que firmaron esta propuesta? Reformar el artículo 138 de nuestra Carta Magna, que permita que la función legislativa, cuando quiera ratificarse en el texto de una ley aprobada que ha sido vetada por el Ejecutivo, esa ratificación sea sólo con la mayoría de 70 votos y no con los 92 que establece la actual Constitución. Es verdad que la Constitución ya establece el mecanismo, 92 votos, para poder ratificarnos en el texto. Pero asimismo, el pueblo ecuatoriano, en la misma Constitución, estableció los mecanismos para que, a iniciativa del legislativo, también se puedan reformar. Y es que esto no es cuestión de quitarle el poder a una u otra función del Estado, porque eso es lo que se está rumorando, no sólo en los medios de comunicación, sino también aquí al interno del hemiciclo. Y es que esto no se trata de una pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, se trata de un balance correcto de lo que realmente debe hacer cada función del Estado. Esta reforma al artículo 138 no le va a quitar ninguna potestad al Ejecutivo. El Ejecutivo va a poder seguir gobernando como corresponde, manteniendo rectoría de los servicios que debe brindar a los ecuatorianos, va a administrar como corresponde el presupuesto general del Estado, distribuirlo a través de los diferentes mecanismos, y desde luego a través de los diferentes ministerios, llegando al pueblo ecuatoriano con mejores servicios, con servicios de calidad. Eso lo va a poder seguir haciendo la función ejecutiva. Y también va a poder seguir participando dentro del proceso parlamentario, porque no se le quita la iniciativa de que presente proyectos de ley cuando son proyectos en materia económica urgente, va a poder seguir presentando los proyectos de ley y va a poder seguir teniendo la potestad para objetar cuando no estoy de acuerdo en algo. Y cuando no está de acuerdo en nada, va a tener la posibilidad de una objeción total. Que eso, al reformarse el artículo 138 de la Constitución, que a nosotros como cuerpo legislativo nos permita ratificarnos con los mismos 70 votos con los que hemos aprobado una ley, ¿qué va a permitir? Abrir las puertas para que exista el diálogo que en ocasiones se pierde y que haya abuso de una u otra función del Estado. Porque nosotros como legisladores, cuando aprobemos una ley con 70 votos, no vamos a querer que el presidente la vete totalmente, porque va a perder el pueblo ecuatoriano. Entonces nosotros como legisladores vamos a tener la obligación de tener que acordar, de llegar a acuerdos y consensos con el Ejecutivo. Y el Ejecutivo de la misma manera. Cuando quiere que se apruebe un proyecto de ley, sabiendo que tiene dos herramientas, una objeción parcial y la otra total, va a tener que sentarse a conversar con la función legislativa. Yo creo que esto más bien abre las puertas a que exista la gobernabilidad que nosotros hemos estado buscando. Desde el inicio, en este periodo legislativo, siempre hemos extendido la mano. Y eso es que tenemos que ser realistas, que cada uno tiene una visión diferente seguramente de cómo gobernar. Muchos tenemos nuestros conceptos, ideologías, pero la ideología no ha estado por sobre las verdaderas necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano. Y eso yo debo felicitarlo en ustedes, compañeros legisladores. Lo he dicho siempre, desde que hemos estado aquí exponiendo. Esta Asamblea Nacional ha inaugurado ya la sensatez, porque sin importar los intereses partidistas, cuando hemos tenido que llegar a consenso lo hemos hecho. ¿Y quién dice que no se ha apoyado el Ejecutivo aquí? Sin importar quién fuese. Mañana puede ser o seguir siendo el presidente Novo, quien sea. Siempre apoyando la gestión del gobierno de turno. Pero yo creo que es importante que existe el balance que hace un momento comentó el exlegilador Muñoz. Y es que podemos acudir, como dicen los expertos en materia legal y constitucional, al derecho comparado. No, es que en Colombia, Perú, Puerto Rico, hay mecanismos similares de colegislación como el que se está proponiendo hoy. Aprobar leyes y cuando se veta ratificarse en el texto original con una mayoría absoluta, 70 votos en nuestro caso. Y alguien podría decir, bueno, analicemos qué pasa en esos países. Bueno, analicémoslo económicamente, pues. Vean el PIB per capital de esos países que tienen mecanismos de colegislación similar a nosotros y están mucho mejor que nosotros. Pero esa no es una forma correcta de medir, porque esto es un procedimiento parlamentario. Porque alguien también me podría decir lo mismo. No, hay otros países que están en un mecanismo de relación o correlación de fuerzas entre el Ejecutivo y el Legislativo similar al que está en Ecuador. Y hay algunos que también están mejor económicamente. Sí, pero hay otros que están peor. ¿Qué significa eso, compañeros? Compañeros legisladores, que el éxito del progreso de un país en muchas ocasiones no depende de los procedimientos, sino de la forma correcta en el que cada función del Estado ejecute sus responsabilidades. Si nosotros tenemos la posibilidad de ejecutar bien nuestras responsabilidades, el país va a progresar. Si el Ejecutivo, que ya le hemos dado las herramientas necesarias, ha aprobado las leyes en materia económica para impulsar empleo, generar trabajo, utiliza bien esas herramientas, el Ecuador va a progresar. Asimismo, la función legislativa debe cumplir su rol. ¿Para qué existe la función legislativa? Que dicho sea de paso, en la misma Constitución es la primera función del Estado que aparece. ¿Por qué? Porque en todo país organizado, desarrollado, está primero la norma, está primero la ley, y sobre esa norma y sobre esa ley el Ejecutivo establece también sus mecanismos de rectoría y ejecuta el trabajo, la obra pública, y hace crecer económicamente a una nación. Yo los invito, queridos amigos, compañeros, perdón, legisladores, cumplamos nuestro rol, pues. Somos legisladores, legislemos. Somos los que debemos imprimir las leyes que necesita el pueblo ecuatoriano para poder progresar. Y no tenerle miedo a eso de que la mayoría absoluta, solo 70 votos. Lo escuché de un compañero que dijo, no, es que es mejor que el veto para la ratificación sea con la mayoría calificada, 92 votos, porque ahí me siento un poco más tomado en cuenta. ¿Y qué pasa con los otros 45 legisladores que no están en esa mayoría calificada? Ellos sí no van a tener la posibilidad de poder entrar nunca a debatir o hacer sus aportes ideológicos, conceptuales, dentro de los proyectos de ley. Mientras cuando usted tiene una mayoría absoluta, que en nuestro caso sería por lo menos de 70 votos, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia de 70 para llegar a 137? 67 votos. ¿Qué significa eso en el futuro? Que se abre la posibilidad a que los 67 legisladores que no estuvieron de acuerdo, quizá con un proyecto de ley, si el otro modelo fracasa, van a tener la posibilidad de en algún momento dado poder tener los 70 votos, porque de 67 a 70 está mucho más fácil que de 45 a 70. No tengamos miedo, compañeros, ni el pueblo ecuatoriano tiene miedo, pues. Cuando vamos a las urnas, ¿qué ocurre con el pueblo ecuatoriano? No elegimos con la mitad más uno de los sufragantes para elegir en segunda vuelta a un gobernante. Cuando vamos a las urnas, a un referéndum, no necesitamos la mitad más uno de los votos del pueblo ecuatoriano. Eso es democracia, pues, compañeros. Que en algún momento dado, quien tenga la mayoría tenga la posibilidad de gobernar, pero los que no pudieron gobernar antes tengan la posibilidad de en algún momento dado también volver a gobernar. Eso es democracia, compañeros legisladores. Los invito a ser parte de este cambio que necesita nuestra legislatura, que necesita la estructura, perdón, que necesita el Estado como tal para que tengamos nosotros una mejor actuación. Yo quiero cumplir mi rol. Yo quiero hacer un buen trabajo como legislador. Debemos tener las herramientas tal cual las herramientas tiene el Ejecutivo y cualquier otra función del Estado para poder brindar un mejor servicio público a los ecuatorianos. Reservo mi participación más adelante para hacer la moción de aprobación de este proyecto de enmienda a la Constitución. Señor Presidente, compañeros legisladores, muchas gracias. Fue la intervención del asambleísta Otto Vera quien preside la Comisión.